Yo, yo, men, sube el volumen, ¿cómo está? Yo, yo, yo No puedo creer de dónde llego con mi inteligencia Para hoy en día estar parado acá en Valencia Le juro que el gordo ya vino a ser tendencia Estoy haciendo rap, latando y muestro mi excelencia Muchas gracias a toda la gente Que vino y se juntaron todos desde lugares muy diferentes Hoy en día quiero que Hip Hop sea un dios Y que todos juntos acá se empiecen a ser creyentes Negué esto, de esto se trata Así es como el beat se agarra y se maltrata Cuando yo rapeo la pupila se me dilata No pueden hacer nada del rap bueno ni que se trata Estoy con un muchacho que eres un representante Me tomaron muy así, me subí pa'l parlante Estaba como suelto y tengo los problemas resueltos Hermano España, segunda vez, qué alegre que he vuelto ¿Dónde está el ruido para Sony, chavales? Ahí estamos Representando la Red Bull, batalla de gallos, no de gallinas Lo hacemos bien y yo disparo con un tirachinas Manos arriba, quiero ver todo el ruido y la adrenalina Que le dais para el campeón de Argentina ¿Y quién lo escucha? Muchos raperos me hablan, pero muy pocos de verdad escuchan Mueven la mano y mueven el cuello Yo con el Sony, reventando, haciendo freestyle y muy bello A quién le gusta el rap, que levante la mano A quién le gusta el Red Bull, que levante la otra Así es como lo hago con mi hermano Porque siempre le ganamos a todo el mundo Aunque venga el viento en contra Así es como va la peña Manos arriba, el hip hop se enseña Un saludito para la cámara Cuando rapean Sony, nos pasamos más calor que en el Sahara G ¿Dónde estamos? ¿El ruido dónde está, chavales? Así me gusta ¿Algún voluntario quiere tirarse un freestyle? ¿O alguna cosita antes de que empecemos? Sony quiere tirarse un freestyle Vale, un momento, perdonen, perdonen Que me he olvidado de algo Y es que hoy vais a ser curados por un día Algunos de vosotros nos van a repartir un papelito ¿Vale? Con gallo o gallina Entonces, según cómo lo haga Sony Tenéis que decir si es un verdadero gallo o es una gallina Y ahora, compadre, disculpen Ahora sí Hey hermano, empezamos de nuevo Cuando agarra el argentino el micrófone me lo prende fuego Estoy haciendo freestyle y siempre me reluevo Yo no soy gallina, pero igual mira que pongo huevos Negro, de esto se trata Cuando estoy rapeando con el beat energy que te maltrata La gente no sabe que soy de la Argentina Un pibe que agarra los versos y lo contamina Se origina cada verso que es original Con un flow que me suena muy muy bestial Destilazo, vaso, menestán real Tengo amigos de Argentina, no estoy no solo man Estoy con toda esta gente Haciendo un estilazo que me suena inteligente El gordo que las clava de repente Vengo para dejar todo el mundo girado hasta el occidente Negro, es así como yo sueno Haciendo freestyle, lo mío es puro veneno Para hacer esto entreno todo el día y no soy bueno Soy un tipo que tiene cara de malo y soy sereno Yes, yo, yes, yo Escucha como la rapeo y crezco Estoy en España, creo, porque me lo merezco Porque tengo estilazo y no me compadezco Escondido estaba en un rincón Y hoy en día salí pa' delante con mi don Y con mi convicción, esta es mi conversión Ey, siempre rapeando busco una mejor versión Ey, todo el tiempo, así lo saco Estoy haciendo rap con este flow, no soy flaco Pero igual, a nadie le da asco Se olvidan al intacto cuando beben al tacto Ey, hermano, así es, maniga Estoy haciendo freestyle a despedida Yo seré gordo, gordo fui toda mi vida Pero tiro dos frases y las mujeres se olvidan Levantamos los canceles, chavales Eres un gallo Entonces a mí me toca ser la gallina Oh, no, no, no La verdad es que me da igual ser gallina o ser un gallo Porque cuando pillo la rima yo nunca tengo un fallo La verdad es que no ensayo, lo hago en un tubo de ensayo No es mayo, es julio, por eso el diluvio ensayo ¿Lo entiendes? Yo vengo en falla El drag que yo tengo, super saiyan Pica como abeja maya Tú te quejas, luego el amor aleja Nunca se ensaya Pero te acabas entre rejas Y quién coño te habla, pues nadie Pero los temas van así Quiero ver el ruido cuando todos se tiran un frío Y el frío no lo hace porque hace hoy buen día La poesía puede ser que un día me venga a mí Me diga, Handel, tú rapeas Le digo, tal vez Le diga, puedo llegar arriba como a los Andes Andes, a mi estilo en esta tarde Tan de repente yo rapeo Que se agoban los cobardes ¿Quién va? ¿A dónde yo voy? Llego una jimba Manos arriba Muy falsa, muy falsa La rima como Simba Simba, cileo Rapeo con la peña Y me llevo un Esto de trofeo Lo que sea Yo quiero que levantéis objetos Que levantéis las cosas No os quedéis quietos Rapear conmigo Y yo rapeo con vosotros Un skate Si lo cojo seguro me empotro Pero bueno Así es como seguimos Una cartera Puede que ahí dentro lleve yo el DNI Y si me grabas con el móvil amigo Puede que me tire un free Y si no pues igual me olvido de ti Me voy para otro sitio Y otro lado Ahora que yo tengo patos sobraos La cámara de mi amigo aquí al lado Son las llaves de mi casa ¿Qué putada iba a irme para mi casa? Pero se me han olvidado Gracias, gracias chavales Ahora en serio ¿Algún voluntario de verdad Para rapear aquí con nosotros? Aquí hay un voluntario Algo voluntario Un relo para el chaval Un reloj de mi casa 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 Un reloj de mi casa